No sé, que estás loca, loca por tenerme, yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Paraíso, te hagas la querida aquí, paraíso, yo junto a ti, yo junto a mí Bésame la boca así y así, quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos arriba de ti, haciéndote el amor como te gusta a ti Descúdate, te grabe la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, que es que eres tan coqueta, tu belleza está fuera de tu planeta Te muero de ganas, que amanece contigo en la mañana, de llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana, cuando te la noche más mi cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte, no va a pasar la vez Estimula mi sentido, mata mis latidos cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así y así, quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos arriba de ti, haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz, trépate mi cima, aumentan las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa, no quito en ropa, te llevo a pasar chulita sin tocar la ropa La pasamos rico y en tu pecho te arropa, se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte, no va a pasar la vez Estimula mi sentido, mata mis latidos cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así y así, quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos arriba de ti, haciéndote el amor como te gusta a ti No sé, no sé, que estás loca loca por tenerme, yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Paraíba, buscándote la ropa encima de mí Paraíba, buscándote en mi parte Con el camino, dentro sigo tú al Арm Paraíba Suc roy ¡Suscríbete al canal!